¿Cómo era Nacho Rodríguez? Como jugador, yo no me quedaba con los partidos solo, sino para mí empezaba con los entrenamientos del lunes, entonces yo siempre he intentado estar muy concentrado desde el lunes por la mañana hasta el sábado para tarde que tuviésemos partidos y todos los entrenamientos ya sean de preparación física, de técnica individual, de tiro o entrenamientos tácticos. Y yo siempre he intentado estar muy implicado, muy concentrado e intentar darlo todo en cualquier entrenamiento. E intentar ser honesto y honrado y también después como jugador me quedaría con aspectos como que siempre para mí el éxito del equipo ha primado antes que el éxito individual. Yo creo que el hecho de meter puntos no me ha importado nunca y prefería que el equipo ganase a que yo meter puntos. O si mi labor a lo mejor en los últimos años o mi último año en Barcelona era más en el vestuario, pues me quedaba con eso, intentaba siempre ayudar en el equipo en lo que fuera. El mito, no sé, esa leyenda sobre tus carencias superadas con la garra, ¿son reales o es un sacrificio que tú has hecho precisamente por eso? Porque has primado el colectivo a lo individual. No, hombre, yo no he sido un desecho de técnica ni un jugador talentoso, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que muchas veces me decían la garra y el coraje de Nacho Rodríguez y he metido 16 puntos, ¿no? Y si metes 16 puntos o 20 puntos en un partido y no lo metes con la garra, sino algo de talento tienes que tener. Pero evidentemente no he sido nunca un jugador muy talentoso, ni que brillara, ni que tirara bien, ni que fuese muy rápido, ni que penetrara muy bien, ni que defendiese el mejor defensor, sino bueno, aportaban poquito en cada cosita y bueno, pero vamos, no he sido un jugador que haya brillado por la técnica o por el talento, ¿no? Quizás al llegar a Barcelona me di cuenta de eso, ¿no? Y que bueno, que hay muchas más cosas en un equipo que aportar y que bueno, que los demás jugadores eran a lo mejor tirados mejor que yo, pero a lo mejor yo podía defender mejor o implicarme mejor o estar más concentrado o hacer lo que decía el entrenador, cumplir la rajatabla, ¿no? Claro, de todos modos tienes algunas estadísticas notables, no sé, 12.000 minutos, 1.500 asistencias, 750 recuperaciones, en fin. Sí, hombre, por eso te decía que no ha sido solo garra y coraje y eso, ¿no? Hombre, he tenido cualidades, ¿no? Evidentemente he sido, bueno, en Barcelona que ha sido, digamos, la más significativa, la que la gente más ha conocido, pues yo iba de segundo base, siempre tenía los primeros bases que he tenido a Djordjevic, a Jaskevicius o americanos, pues era el segundo base el que salía a cambiar un poco el ritmo, sobre todo defensivamente, más director, más a ver con quién jugamos, si hacemos este movimiento es para que reciba tal jugador y ese era mi rol un poco y, bueno, ese ha sido un poco mi estilo de juego en muchos años en la liga, ¿no? En el año 2004 hay un comienzo de una nueva etapa, seguir en la ACB, pasar a jugar a Letosa Alicante, pero ya abandonando la élite, porque no sé exactamente cuáles eran los planteamientos que podía tener Letosa en ese momento, pero obviamente no iba a luchar por la Euroliga ni por ganar la liga, ¿no? ¿Cómo vives esa transición? ¿Por qué decides dar ese paso? ¿Lo viste como un progreso más en tu carrera? ¿Cómo fue todo aquello? Yo me lo pensé, como decisiones importantes me lo pensé, porque, bueno, pues tenía una oferta en aquella época bastante interesante del Barcelona para incorporarme al organigrama dentro del club y de varios años de duración y, bueno, también me da la posibilidad de seguir estudiando y, bueno, me lo pensé, porque, bueno, porque era un cambio de estar un equipo grande que aspiraba a todo a otro equipo. Pero, bueno, cambié el chip en verano, ¿no? Y cuando decidí que quería seguir jugando, que me encontraba con ganas, con ánimo, mentalmente bien, pues cambié el chip enseguida, ¿no? Y en verano llegué a Alicante, pues, bueno, con otro, sabiendo lo que me iba a encontrar. Entonces, no me supuso mucha historia porque sabía lo que me iba a encontrar, sabía que era un club menor, que iba a tener más dificultades en todos los sentidos, que íbamos a perder partidos, pero cuando te lo planteas y tú mentalmente estás preparado, no tienes por qué asumir lo que te pueda pasar, ¿no? Otra cosa es si vas con una expectativa de que lo que tenías en Barcelona lo vas a encontrar. Yo sabía que no lo iba a encontrar y por eso el cambio no me supuso, ¿no? Pero hay innumerables ejemplos en la historia del baloncesto y otros deportes de jugadores que han dado ese paso hacia abajo, digamos, de salir de la élite y que han tenido muy malas experiencias. Han pensado que seguían siendo estrellas, han querido seguir siendo tratados como estrellas, han bajado su nivel de rendimiento, pero no de su exigencia personal, en fin, que no es una transición sencilla, exige un grado de madurez también considerable. Sí, no es fácil. Yo he tenido muchos ejemplos de compañeros después que han estado conmigo, que venían de club grande y que les ha costado. Pero como yo había empezado de club pequeños, pues no me costó. Yo lo dije en Alicante. Yo vengo de Barcelona, pero olvidado del Nacho Díaz de Barcelona, que yo he empezado en Málaga y vengo de un colegio y me ha costado muchísimo llegar a Barcelona. Y entonces, para mí, es volver a mis orígenes y valorar lo que siempre he tenido, que estaba en Barcelona seis años. Bien, pero yo sé todo lo que me ha costado llegar a Barcelona y sé que el sacrificio y el esfuerzo lo voy a seguir manteniendo. Y por eso, para mí, ese esfuerzo no me ha costado tanto. Vamos a acercarnos al último capítulo. Ya ese último paso de dejar el Mediterráneo, de viajar a Valladolid, ya un equipo mucho más claramente perdedor, una situación más arriesgada, y un entrenador con el que había habido una fuerte relación personal en los primeros años. Fue el que encarnó aquel sueño que se hizo realidad del colegio, Javier Inbroda, en aquellos primeros años del mayoral Maristas. Pero, ¿qué pasó? ¿La química se diluyó? ¿Qué hay detrás de todo esto? No hay nada detrás de esto. Y a día de hoy tampoco se debería decirte lo que hay detrás. No hubo ningún problema el año pasado. Bueno, mi relación fue muy buena con él el año pasado. Lo único, cuando terminó la temporada, pues el equipo descendió. Todos teníamos que ser responsables del descenso. Pero bueno, Javier hizo unas declaraciones en las que pensó que yo no había implicado, que yo era uno responsable. Y bueno, creo que estaban fuera de lugar. Y a día de hoy tampoco las entiendo porque no creo que fue lo que pasó. Y de hecho, bueno, comentarios de mucha gente después que me han llamado, o gente que ha estado en Valladolid que saben lo que pasó, que no pasó nada, sino simplemente, bueno, descender a un equipo. Pero bueno, ha sido un momento triste. Pero no hay nada más. Yo creo que todos somos responsables. Y Javier intentó desviar la atención cuando, tanto el entrenador como, por supuesto, los jugadores, o en mi caso yo por ser una persona con mucha experiencia, pues no tuvimos un buen año. Pero no hay que culpar a nadie. Y ese fue el único problema que ha habido con Javier. Esas declaraciones que no las entiendo y evidentemente no las comparto. y que no sé por qué se hicieron. ¿Ha quedado una amistad herida? Evidentemente hay un antes y un después, ¿no? Porque como muchísima gente me ha llamado, me ha escrito e-mails, gente que me conoce, no lo han entendido, ¿no? Porque saben cómo me he comportado siempre, cómo lo he hecho en Valladolid. Y bueno, evidentemente hay un antes y un después de esas declaraciones. Bueno, yo no las entiendo. Me han hecho mucho daño y ya te digo que a día de hoy no tiene ningún sentido porque yo me considero bastante responsable de lo que pasó en Valladolid. Sobre todo de una afición, de un club, que ahora mismo está jugando a la LEP, que son los verdaderos culpables de todo esto. Bueno, pues el adiós. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora a trabajar, a incorporarme, a salir de la burbuja esa que estamos inmersos los deportistas, ¿no? Y bueno, pues como te decía antes, he tenido una formación que me ha permitido incorporarme más fácil al mundo laboral, ¿no? Y ahora estoy trabajando hace un mes en la gerencia del Patronato de Deportes de Torremolinos y muy contento y muy satisfecho de la nueva etapa que estoy tomando y bueno, sigo el contacto con el baloncesto, con colaboraciones, con medios de comunicación, pero bueno, mi vida está inmersa en otra etapa y asimilándolo y adaptándolo y aprendiendo de la vida de cualquier persona de a pie.